Hola amiguitos, hoy les voy a presentar los Pinnie Pan. Es un hermoso set de muchos muñequitos. Tienen conejitos, gatos, no sé qué será eso, cocodrilos y toda la familia de Pinnie Pan. Vamos a abrir la cajita y vamos a ver qué contiene adentro. Take it here too. Ok, here we have the very nice and beautiful collection de Pinnie Pan. See, you can see this is many. Aquí tenemos algunos de la colección de los Pinnie Pan. Miren qué lindos estos juguetitos. Son unos muñecos muy bonitos y entretenidos para sus niños. Siempre tienen que estar con la supervisión de algún adulto, ya que tienen pequeñas piecitas como esta, la carterita. Se la puede poner, ¿vió? Tienen ahí un agujerito, puede llevar la carterita. También puede sacarse la cabecita, ponerla, o simplemente si quieren ponerla en orden, así. Miren qué hermoso. Se me perdió el cuerpo de este. Así. Tenemos al muchachito trayendo flores. Maraunis. Un gatito. La sirenita, que también se pueden parar o simplemente acostadita. El conejito. El conejito. Y así muchos pequeños detalles para transformar esta colección. Esco, ¿sí? Eso es lo que tenemos aquí. Y... Y este lado, ¿no puede ver? Es un mapa. You can read all the name from... And this side. Okay. Okay. Como verán, aquí solamente hay seis pequeños muñecos. Pero el total de esta colección son... Creo que son treinta. Bueno, espero que les haya gustado. Y en el próximo video les mostraré los siguientes que vienen. Chao, gracias.